Música Vives prisionero porque quieres tú Mi Jesús pagó por tu libertad La puerta está abierta si quieres entrar Mi Jesús esperándote está Gritemos libres, somos libres Porque Jesús nos hizo libres Allá en la cruz Él pagó por mi libertad Gritemos libres, somos libres Porque Jesús nos hizo libres Allá en la cruz Él pagó por mi libertad Música Ese mundo es malo, debes de salir Es una prisión donde vives tú Mi Jesús pagó por tu libertad En la cruz murió por ti Gritemos libres, somos libres Porque Jesús nos hizo libres Allá en la cruz Él pagó por mi libertad Gritemos libres, somos libres Porque Jesús nos hizo libres Porque Jesús nos hizo libres Allá en la cruz Él pagó por mi libertad Gritemos libres, somos libres Porque Jesús nos hizo libres Porque Jesús nos hizo libres Allá en la cruz Él pagó por mi libertad Música 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 Música